¡Buenas tardes! ¿Qué tal estás? Primero de todo, que muchas veces cuando estamos de entrevistas nos olvidamos de estas preguntas. Ya, desde luego que sí. Pues muy bien, la verdad. Estoy en Kenia ahora y sin parar, todo el día haciendo cosas, pero bien, avanzando. ¿Y tú qué tal? Pues bien, también. No tan lejos como tú. Creo que es una de las entrevistas más especiales y más a larga distancia que he realizado. Es una de las cosas buenas que tienen estas conexiones, el virtual, que ahora está tan implementado. Yo eso lo pienso cada día. Digo, qué maravilla cuando la tecnología se usa bien, lo maravilloso que es, ¿no? Cuando se usa bien, cuando se usa mal, ya sabemos que tiene muchas cosas malas, pero cuando se usa bien es genial. Oye, ¿y cómo está por ahí la situación? ¿Con el coronavirus? Sí. Pues mira, te puedo contar que aquí la gente, la mayoría va sin mascarilla, que no conocemos a nadie que se haya contagiado, ni conocemos a nadie que conozca a alguien que se ha contagiado. O sea, no conocemos ningún caso. Y ya te digo, aquí, por ejemplo, la higiene brilla por su ausencia en la zona donde estamos nosotras. Las casas no tienen agua, los niños no se han dado una ducha en su vida y aquí no se contagian. No sé qué es lo que pasa. No sé si es que son asintomáticos. No sé. Estamos un poco perdidas con el tema, pero aquí se nos olvida que existe el coronavirus. ¿Y cómo lleváis esto? El hecho de que cuando vuelves, por ejemplo, a España, está todo como está, te vas ahí y parece que la realidad es otra, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo esto también un poco? Pues no solo con el coronavirus, hay otras muchas cosas peores. Porque al final sí que es verdad que cuando llegas a España ves que está el coronavirus, pero cuando estás en Kenia estás viendo otras cosas que ojalá no estuvieran. Al final creo que el coronavirus para ellos sería una merienda. Ya, ya. Alexandra, vamos a hablar primero de la ONG que creaste junto a María Idea Libre. Luego hablaremos de ese reencuentro que hemos vivido todos, mucha nostalgia de física o química, si te parece. Has publicado hace el libro de me dije, hazlo y lo hice, en el que hablas de esta ONG que te comentaba y el título ya es muy significativo, ¿no? Pero ¿cómo llega Kenia a tu vida y por qué? Guau, pues mira, Kenia llega a mi vida porque hace siete años, va a ser en, bueno ahora ya, en enero ha hecho siete años. Nos fuimos en un viaje a Marruecos, mi compañera María y yo. Conocimos una situación en un orfanato con unos niños y cuando volvimos a España decidimos que teníamos que hacer algo. Que eso simplemente habían sido unas vacaciones, que había sido algo un poco egoísta porque había sido por nosotras, pero no por los que, por aquellos niños a los que estábamos abandonando otra vez. Porque al final eso, se acaban tus vacaciones, tú vuelves a tu vida normal, pero esos niños se quedan ahí y no entienden por qué te vas. Y entonces, bueno, pues decidimos que teníamos que hacer algo mucho más que simplemente dar lo que nos sobra. Y entonces creamos la ONG. Y empezamos en Marruecos, pero en todo ese proceso, un chico etíope que estaba en Kenia, que es misionero, nos escribió un mensaje de WhatsApp que por favor que teníamos que venir a Kenia. Y bueno, pues no nos lo pensamos la verdad. A lo mejor si te lo piensas un par de veces, pues no vas, porque recibir un mensaje de alguien en inglés sin entender lo que te está diciendo y simplemente te dice, hola, estoy en Kenia, venir, pues imagínate nuestra familia, ¿no? Como nos decían que por favor nos quedáramos y que nos olvidáramos de aquel mensaje. Pero no sé, había algo entre nosotras que nos latía y que sabíamos que teníamos que venir. Y nos vinimos y salió bien. Podía haber salido muy mal y más por lo acostumbrados que estamos a escuchar las malas noticias. No nos cuentan las buenas casi nunca, aunque hay muchas más buenas que malas. Y bueno, pues salió bien. Que para mí yo creo que es lo normal, que las cosas salgan bien. Y aquí estamos. Así fue como llegamos, a través de un mensaje. ¿Cómo fue ese primer viaje? ¿Cómo recuerdas también un poco los inicios de toda esa aventura, ¿no? De montar una ONG, ¿no? De ayudar, empezar a ayudar a la gente a construir cosas de la nada. Pues te podría decir que no tengo nada que ver con la Sandra de hace siete años. Al final no dejaba de ser una principiante, alguien que no sabía absolutamente nada de a lo que se estaba enfrentando. Y simplemente era todo el rato ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Nos equivocamos cientos de miles de veces, nos agotamos otras cientos de miles de veces. Por eso al final decidí escribir el libro, porque quería desahogarme, quería compartirlo. Y quería que la gente viese que al final cuando quieres algo en la vida, pues tienes muchos retos por delante. Pero que a pesar de todos los retos, cuando tienes muy claro lo que quieres, tienes que ir a por ello. Por muy mal que se ponga. ¿Y cómo ha sido el proceso de escribir este libro, de publicarlo también? Y también cómo es ese momento de que llega a tu casa, a tus manos, ese primer ejemplar, ¿no? De algo que forma parte de tu propia vida, de tu propia historia. Pues mira, empecé escribiendo el libro como cada vez que escribo en Instagram cualquiera de mis posts. Pues simplemente una forma de una reflexión, empecé a escribir y lo iba dejando, lo iba dejando y ya está. Y de repente un día dije, venga Sandra, vamos a seguir. Vamos a hacer que esto pase de página y haya otra, y pase de página y haya otra. Y no sean simplemente cosas sueltas. Entonces empecé a escribir, como no tenía casi tiempo, me levantaba a las 6 de la mañana. Me dedicaba un par de horitas cada día. Y estuve así durante dos años escribiendo. A las 8 ya me ponía a trabajar en la ONG, 8, 8 y media. Pero a las 6 de la mañana me levantaba solo para escribir. Y casi todo el libro lo escribía así, sin casi haberme lavado la cara. Era como, creía que mejor me iban a salir las cosas porque no me daba tiempo a pensar. Simplemente sacaba lo que tenía dentro de mí, que era lo que necesitaba hacer. Y ya está. Y eso fueron durante dos años. Luego me lo he autoritado porque al final el dinero es todo para los niños. Y entonces sabíamos que era la forma más fácil de poder conseguir dinero. Y ya está. Pues el primer día que llegó el libro a mis manos fue como... No sabría ponerte un ejemplo de algo, pero... ¡Buah! De las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Sobre todo por todo el esfuerzo que había detrás. Porque había mucho esfuerzo. Y porque la historia que contaba era mi historia. Es algo que ha pasado de verdad. Aunque a veces parece un poco una novela o una película de ciencia ficción. Pero es algo que ha pasado y que a día de hoy sigue pasando. Que a lo mejor en algún momento escribo un segundo libro. Porque hay un montón de cosas que digo... ¡Buah! Esto lo tenía que haber escrito. ¡Buah! Esto lo tengo que compartir. ¡Jo! Esto... Millones de cosas cada día. Y bueno, pues seguramente sí que haga otro. Porque además a la gente le está gustando mucho. De hecho mucha gente me pide que siga escribiendo. Y me encanta escribir. Y me encanta compartir. Y me encanta emocionar. Así que yo creo que sí. Aparte de ti y de María. ¿Quién más forma parte de esta organización? De esta... Pues... Idea Libre. Que es la ONG que tenemos creada en España. Somos María y yo. Luego tenemos nuestros padres. Vimos amigos que nos echan un cable. Cuando hacemos un evento y hay que cargar cajas. O vender bocadillos. O hacer un mercadillo. Tenemos nuestro grupo de voluntarios. Pero principalmente las que trabajamos cada día de lunes a lunes 10, 11, 12 horas al día. Somos María y yo. Y luego en Kenia tenemos gente contratada de Kenia. Porque creemos que al final es la mejor forma de desarrollo. No estamos a favor del voluntariado porque sí. A no ser que fuese algo muy concreto y con gente muy preparada. No estamos a favor de que la gente venga, haga cosas 15 días y se vaya. Creemos que eso no es... Es muy perjudicial de hecho para los niños. Lo sabemos de primera mano. Entonces contratamos gente de aquí. Tenemos profesores. A día de hoy tenemos nueve profesores contratados. Dos cocineras. Dos vigilantes. Tres cocineras. Que hemos contratado una nueva hace un par de meses. Dos vigilantes. Y una mujer que limpia las clases. Que es la mamá de uno de nuestros niños. Que era como una forma de ayudarla. Como tampoco somos partidarias de regalar porque sí. Pues al final esta mujer no tiene una forma de trabajar en ningún sitio. Tiene un problema en la pierna. Tiene sida y ha tenido muchos problemas. Bueno, cogea y tiene muchas dificultades para moverse. Y encontrar trabajo para ella aquí es casi imposible. Entonces lo que no vamos a hacer es regalarle el dinero. Y lo que hacemos es que le damos un empleo. De esa forma ella se siente también productiva. Se siente realizada. Y bueno, pues tiene su sueldo. Y ahora que me estás contando esto, ¿no? Que tenéis nueve profesores. Que habéis contratado una cocinera nueva y demás. ¿Cómo es esa sensación de contar algo que empezó de cero, no? Que empezasteis vosotras sin ver nada físico. Y que ahora pues tenéis una escuela. Habéis formado otros proyectos. A gente leíamos el otro día en tu Instagram, ¿no? De que os visitó una chica que ayudasteis en su momento también. ¿Cómo es eso de ver que todo lo que estáis haciendo también tiene sus frutos buenos y positivos, no? Pues es que te voy a decir una cosa que a lo mejor suena raro. No sé si alguna vez lo he dicho en voz alta, pero es que para mí no podía ser de otra manera. O sea, quiero decir, por ejemplo, cuando llegamos a Chumbi y vimos a estos niños que comían una vez cada dos días, que a día de hoy duermen en el suelo, que no tienen agua, que no tienen luz, que viven en chozas, que construyen las madres con sus propias manos. Cuando conocimos a estos niños, nunca habían ido al colegio, ¿no? Y María y yo les vimos y las dos supimos que nuestro sitio estaba ahí. Y desde el primer momento supimos que ahí faltaba una escuela. Y que ahí faltaban profesores y que ahí faltaban los niños con sus mochilas yendo al colegio. Entonces, simplemente está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. Es que no quedaba otra. Es que había que hacerlo. Aunque nos tuviésemos que quedar en el camino, pero había que ir a por todas. De hecho, empezamos debajo de los árboles, porque no sabíamos tampoco cómo iban a reaccionar ante la idea de ir al colegio, porque estos niños con 6, 7 años se ponen a limpiar casas, muchas niñas con 10, 12 años se prostituyen para poder comer, piden en las calles. Y entonces, claro, romper con todo eso y empezar a ir al colegio, tener unas disciplinas, unos horarios, pues a lo mejor no les encajaba. Entonces, nos fuimos debajo de los árboles, compramos dos pizarras, contratamos dos profes y nos fuimos con 80 niños, 40 niños debajo de un árbol, 40 niños debajo del otro y estuvimos así un año. Eso lo llamamos el experimento chumbi y queríamos saber cómo reaccionaban y cómo reaccionaban las familias. Y fue maravilloso. Venían todos los niños sin comer, con dolor de tripa, con fiebre, pero ahí no faltaba ni uno. Ni uno. Querían venir a aprender. Y eso fue lo que nos motivó a saber que verdaderamente lo que queríamos tenía que ser. Y empezamos a construir las dos primeras clases. A día de hoy tenemos ocho aulas ya, tenemos una cocina, una sala de profes, baños, una casa del vigilante, un gallinero, tenemos 200 niños, bueno, pues un cole al final, un cole. Oye, ha sido todo mucho de nadar a contracorriente. Habéis tenido que saltar muchos obstáculos y muchas piedras por el camino. ¡Guau! Muchos, muchos diarios. O sea, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero es lo que te digo, que al final cuando quieres algo... Mira, para que te hagas una idea, no teníamos ni idea de inglés. O sea, sabíamos hello, how are you y bye bye. Así. Y además mal dices todo. O sea, que llegas a Kenia con un diccionario de inglés en la mano, sin internet en el móvil, porque en aquel momento no teníamos internet aquí. O sea, eso va cambiando a la velocidad de la luz, pero hace siete años cuando llegamos aquí y nosotras no teníamos internet. Y claro, de repente eso, no te entiendes con nadie, te tienes que fiar de todo el mundo, te intentan engañar, porque al final, bueno, pues no es que sean malos, es que simplemente quieren sobrevivir y es su forma, ¿no? Los blancos les hemos enseñado que tenemos. Es un mensaje horrible que hemos hecho con el turismo irresponsable de llegar a los sitios y ponernos a regalar cosas. Ves a un niño en la calle que te pide y le regalas un lápiz. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en España no vas regalando lápices, ¿no? Pero bueno, lo hemos hecho. Y entonces al final nos han etiquetado como, pues eso, que en Occidente tenemos mucho y que debe ser que el dinero cae del cielo y van con eso. Entonces te intentan sacar siempre que pueden, claro. Pero sí, sí, hemos tenido muchas cosas y en España también, un montón de retos. Yo no sabía nada de contabilidad, no sabíamos nada de redes sociales, no sabíamos nada de cómo crear un evento y hemos hecho eventos de deporte, bueno, de baloncesto, de fútbol, de pádel, eventos de monólogos, conciertos de música. Y yo no tengo ni idea de cómo he montado un evento. Ahora ya sí, ahora ya te puedo, he montado como unos 20, ahora ya sí te puedo, pero en ese momento ni idea. Cosas así, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, además. ¿Hay alguna historia o algún momento que recuerdes con especial cariño? Con especial cariño. Bueno, es que lo que has dicho de Cristín, de la mujer que vino a vernos, para mí ha sido uno de los momentos más bonitos, es verdad que lo tengo súper reciente, pero para mí ha sido uno de los momentos más gratificantes de toda esta historia. Verla aparecer, te lo juro, cuando abrió la puerta y la vi, que no sabía quién era, creía que era la madre de un niño, pero no sabía que era ella, y ver esa sonrisa y de la forma en la que nos lo agradecía. Bueno, como escribí, la vida en la mirada. De repente, una mujer con unas ganas de vivir, con una energía, y hace dos meses se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Una pasada. Para mí eso, ya está, ya lo vale todo. Todo lo que tenga que hacer a cambio de eso, lo hago. Estoy segura que vosotras les habéis enseñado un montón de cosas a esta gente, pero ¿qué os han enseñado ellos a vosotros? Pues mira, a mí me han enseñado a tener paciencia. Porque aquí te dicen, tú tienes reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Y eso es verdad. Al final, quieres hacer algo y te lo tienes que tomar con mucha calma, y vivir mucho más el momento, y nada de estar pensando en qué vas a hacer después. Estás aquí, ahora, disfruta de esto, y vamos a ir poco a poco. Y para mí es de las primeras cosas que me han enseñado y que me están viniendo muy bien, además. Sí, porque además aquí estamos en un ritmo, ¿no? Frenético, que parece que todo el tema de la pandemia nos iba a relajar, íbamos a aprovechar y demás, y a la que nos han dejado un poco libres, hemos puesto a las mismas, ¿no? Total, sí, sí. Al final es que te arrastra, es inevitable. Yo cuando llego a España me pasa lo mismo. Tardo dos días en haberme puesto las pilas otra vez, y ya ir todo el día rápido a todas partes, que al final es una pena, porque estamos todo el rato enfocados en lo que queremos conseguir, pero no nos enfocamos en lo que ya hemos conseguido. Entonces al final es una putada, porque consigues algo, y según lo estás ya consiguiendo, ya estás pensando en lo siguiente. Yo creo que mola más si disfrutamos del proceso, ¿no? Sandra, si pudieses hablar contigo misma del pasado, con esa Sandra que estaba a punto de embarcarse en ese primer viaje a Kenia sin saber muy bien dónde iba, con quién iba, qué iba a pasar, ¿te gustaría decirte algo? ¿Le dirías algo? Soy mucho de las aventuras, entonces creo que no le advertiría de nada. Prefiero que se equivoque igual que se ha equivocado, porque es como más se aprende al final. Es que los consejos no me terminan de encantar. De hecho, no sé por qué, casi siempre que me dan un consejo intento hacer lo contrario. Entonces prefiero no decirle a nada y que se vaya equivocando y se lo vaya encontrando. Oye, ya que hablamos del pasado, hace unos meses, pudimos viajar todos juntos al pasado en ese reencuentro de física o química, en el que todos vivimos un poco ese lado nostálgico que nos encanta a todos. ¿Cómo fue recuperar a ese personaje llamado Alma? Eso fue un regalazo, un regalazo. Además, a mí cuando me llamó mi representante estábamos en la cuarentena, estábamos encerrados en casa y fue como, no me lo puedo creer. O sea, en serio, me parecía como que se había equivocado, que no podía ser, porque al final ya habían pasado 10 años, era como que ya habíamos pasado de página, eso se quedaba atrás, ya está. Y de repente era como volver a remover un montón de emociones, de volver a encontrarte con tus compañeros a los que, bueno, a algunos sí que los había visto hacía poco, pero a otros llevaba años sin verles. Y me ha parecido como una oportunidad preciosa para darnos cuenta de lo que hemos crecido. El otro día hablaba con un compañero y me decía, oye, es que Alma creo que siempre le ha faltado un abrazo. Un personaje que le ha faltado, ¿no? Que alguien le abrazara y le dijese, bueno. Unos cuantos. ¿Te ha servido a ti este reencuentro para darle ese abrazo a Alma que a lo mejor le ha faltado en su trama, en su historia? No, creo que todavía le falta. Creo que todavía hay que dárselo. Aunque Paula le ha dado alguno ya, pero creo que necesita más. Oye, Sandra, ¿y el futuro cómo se presenta? Aunque es todo muy incierto y hay que vivir el día a día. ¿En qué labores estáis? ¿En qué proyectos estáis? Pues, bueno, yo profesionalmente como actriz ahora mismo no tengo nada a la vista, pero tengo muchas ganas de trabajar. O sea, que si sale algo pues lo haré encantadísima. Y en cuanto a la ONG, pues creciendo mucho. Estamos ahora con un proyecto que se llama La fábrica de sueños, que es una sala enorme donde los niños van a entrar y van a poder expresarse, dibujar, tocar instrumentos, bailar, mirarse al espejo. Van a poder reconocerse, aprender y saber quiénes son ellos. Más allá de las matemáticas y la lengua, que eso está muy bien. Pero creemos que es fundamental que crezcan con unas bases fuertes de saber quién soy, qué hago aquí y para qué. Y eso es lo que estamos creando ahora. Y para ir terminando, ¿cómo puede ayudaros la gente? ¿Cómo puede colaborar la gente con vosotros? Pues yo animo a que entren en la página web, que es somosidealibre.org. Que lo miren, que miren los vídeos, que nos lean y que si tienen cualquier duda, que nos escriban, que nos llamen. Al final somos María y yo, no hay intermediarios. Hemos creado la ONG porque es una forma de ser legales, pero al final somos María y yo con una mochila todo el día trabajando de sol a sol. Entonces, pues que cualquier duda que tengan nos pregunten y si les gusta y les apetece, pues que se unan a nuestra familia y colaboren. Para ser socios se puede colaborar con cuotas desde 9 euros al mes. Además somos de utilidad pública, por lo que luego te desgrabas el 80%. Es que al final te devuelven casi todo y a nosotras nos llega todo el dinero y es para los niños. O sea que está súper guay. Y bueno, pues eso, sobre todo eso, que lo conozcan y que si les convence, pues que se animen. Y luego pues también tenemos donaciones puntuales. Para la gente que a lo mejor no quiere tener una cuota mensual puede hacer cualquier donación desde un céntimo. O sea, lo que cada uno quiera, que todo suma. Te lo aseguro que todo suma. ¿Y tu libro? ¿Por dónde lo podemos conseguir? El libro en la página web también, en somosidealibre.org. Y son 17 euros y a mí me cuesta hacer el libro 4 euros y pico cada impresión y el resto es todo para los nenes. O sea que también, y la historia mola un montón. O sea, ¿qué te voy a decir yo que la he escrito, no? Pero yo animo a que la gente lo lea y si no les gusta, que me lo digan también. Perfecto. Mira, me hablabas tú ahora de la importancia de saber quiénes somos, de dónde venimos, de eso, las raíces, de dónde salimos. Y a mí me gusta siempre preguntar a la gente que tengo delante, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde empieza tu historia? ¿Dónde está en esa raíz? Pues mi historia viene en un hombre y una mujer bastante humildes que trabajan en un bar, pues igual, de sol a sol, de lunes a lunes. Mi padre creo que sabe poco lo que son las vacaciones. Libra 15 días en agosto y 4 en Semana Santa. Pero el resto del tiempo trabaja todos los días, todos los días. Yo he vivido mi infancia viendo a mi padre trabajar. Y pues eso, vengo de ahí, de una familia muy humilde, con tres hermanos, con sobrinitos. Y bueno, es que me parece súper importante la familia al final. Me parece que el comienzo de cualquier cosa me parece muy importante. Oye, Sandra, ¿qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, yo te recuerde? ¿Qué te gustaría recordar? ¿Qué me gustaría recordar yo o que recordarás tú? Tú, ¿qué te gustaría recordar a ti? Como una cápsula de futuro que dentro de un tiempo yo te diga oye, ¿te acuerdas de aquella conversación en que yo vi en España y también en Guinea? ¿Qué te gustaría guardar? Pues el ser conscientes ambas, tanto tú como yo, de que la distancia al final es algo relativo y de que hemos podido hablar a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. Y que lo que decías, ¿no? Las tecnologías, si se usan bien, pues son muy beneficiosas y nos ayudan a dar voz a gente que no la tiene o no la tendría en este caso. Eso es, totalmente de acuerdo. Y ahora sí, por terminar, ¿he dejado algo por preguntar? ¿Ha habido algo que te hubiese gustado hablar? No, creo que está todo dicho. Una entrevista maravillosa. Por mi parte ha sido un placer poder hablar contigo, conocer un poco más de este proyecto.